Estábamos realizando nuestra medida de protesta ya que tenemos una personería gremial y los trabajadores son afiliados del gremio, una federación a nivel nacional y cuando estábamos realizando la medida de protesta por esta situación que se vive y pagando bajo amenaza y bajo maltrato de parte de estas personas que son Rodrigo Méndez, Facundo Vizgarra y Rodrigo Silva, ellos se creen dueños de la terminal y hay que pagarles a ellos para poder trabajar, en determinado momento de la protesta en ellos apareciendo con armas de fuego, con elementos punzantes, armas blancas para lastimar a los trabajadores que se estaban manifestando. Entonces reaccionamos, los trabajadores reaccionaron, corrieron riesgo por su vida ya que viven una amenaza constante de parte de estas personas y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Ahora ustedes hacen referencia a una especie de peaje, ¿qué pasa? ¿Tienen que pagar mensualmente, semanalmente? ¿Cuánto tienen que pagar y en calidad de qué? Eso es la mafia que se está manejando ahí, que más o menos se están pagando entre 10.000 a 15.000 pesos por semana, es lo que pretenden que paguen. Son personas bastante violentas, entonces... Pero en razón de que, y si ellos exigen es porque quizás hay otros que sí lo hacen. No, 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 en realidad acá como no se termina de regularizar la actividad y es precisamente el proyecto que usted mencionó que viene de hace rato y parte del Consejo Deliberante todavía no le da curso, nosotros queremos estar en reglamentación para evitar este tipo de problema, o sea, estando en la calle, viniendo, realizando servicios de hace muchísimos años, de más de 25 años, y que todavía no se regulariza, da pie a este tipo de personas de que nos cobren una especie de peaje para poder trabajar. Ellos se creen... ¿Pero quiénes son ellos? ¿Trabajan en la municipalidad? ¿Con qué potestad les exigen el pago de este monto? No, ellos se creen los dueños absolutos de toda la terminal, sabemos de que, así como nos quieren cobrar, obviamente yo no les pagué porque yo vengo trabajando hace años, pero ya no da para más esto, los afiliados vienen a cualquier momento, o sea, ellos cobran en calidad de mafia, se creen dueños de la ex terminal, de la parada, lo cual le hicieron trabajadores como nosotros. Entonces, pedimos que revean la situación, tanto la parte del ministro de Seguridad, o la parte, quizá algún decreto inmediato de parte de la intendencia, que se lo puede hacer, pero bueno, estábamos esperando la voluntad del gobierno que siempre nos prometió eso, y hasta ahora no se concreta ninguna ordenanza ni decreto. ¿Cuál fue el saldo de estos incidentes? Y bueno, ahora, mirá, yo estoy en mi casa, estoy encerrado, no puedo salir, tengo miedo, los trabajadores están en la misma, y esperemos que no haya ningún muerto, sería bueno que tomen carta en el asunto, pero esto yo calculo que va a seguir, yo calculo que va a seguir, y el gobierno conjuntamente con la fuerza deberían tomar medidas para que no haya ningún muerto, porque si no, ¿quién se hace cargo? Yo pongo a cargo mi integridad física a mi auto y a los trabajadores a cargo de estas personas en el caso que les pase algo. ¿Cómo va a seguir todo esto? Ustedes dicen que desde hace tiempo están reclamando audiencias, tenemos entendido que en los próximos días está fijada una con el Ministerio de Seguridad. Supuestamente se acercó un jefe de la policía y nos dijo que dejemos la protesta, que mañana nos van a atender, que nos esperan a las 8 de la mañana en casa de gobierno para que nos atienda el Ministro de Seguridad, porque bueno, no se podía sostener más, habían amenazas, se vieron armas de fuego, esperemos de que mañana nos atiendan y nos den solución.